Buenos días a todos. Sé que estábamos en abierto, pero bueno, si esto al final los RH es una familia muy grande. Bienvenidos a mi casa, que además estamos aquí en ella. Muchísimas gracias por sumaros a esta puesta de largo del proyecto Ya Más Igual, en el que venimos trabajando con Marisa Cruzado de CVA desde hace ya mucho tiempo. Os diría que Marisa empezó con él hace cuatro años y que por fin hemos visto materializados en un momento de lo más oportuno, como bien sabéis. Queremos acompañar a la función de recursos humanos a los profesionales de estos conceptos de gestión empresarial en un momento crítico para ellos, en los que se habla mucho de la parte mala o de la parte oscura de la inteligencia artificial, cuando de verdad también tiene una parte buena. Todas las tecnologías lo tienen y ahora en este webinar lo vamos a ver. Y eso es lo que supone. Ya Más Igual es el white mirror de la IA. Vamos a explicaros el proyecto. Hemos traído con nosotros a dos de las personas que integran nuestro maravilloso Consejo Asesor, que de verdad estamos muy orgullosas de haber conseguido un Consejo Asesor que nos va a ayudar a entender todas las derivadas que hay en la traslación de la inteligencia artificial a los procesos de recursos humanos con la perspectiva, como sabéis bien de este proyecto, la perspectiva de intentar mitigar al máximo posible los sesgos. Me acompaña Jesús Mercader, el escaterático del Derecho del Trabajo y Seguridad Sociedad de la Universidad Carlos III de Madrid y personalmente sabes que además te admiro un montón porque llevas mucho tiempo explorando el mundo de las tecnologías en el ámbito del derecho laboral. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros, Jesús. Muchas gracias, Maite. Buenos días a todos y a todas. También tenemos en el otro lado, porque Jesús va a explorar un poquito la parte más normativa, pero en el otro lado tenemos la parte disruptiva, la parte disruptiva de la tecnología y de cómo puede hablar la tecnología de los algoritmos con los sesgos. Tenemos a Natalie Buslón. Ella es consultora de inteligencia artificial en ONU Mujeres y experta en igualdad, tecnología y sesgos. Y de verdad que también es un honor tenerte con nosotros en nuestro consejo, que ante todo es multidisciplinar y diverso. Bienvenida, Natalie. Gracias. Muchas gracias por la organización y el trabajo. Y le cedo la palabra a Marisa Cruzado, que sepáis es la ideóloga, la madre de este proyecto y a la cual también tengo que agradecer que me haya invitado a participar en él de manera tan directa. Marisa, ¿cuyos son los mandos? Pues bueno, los míos son ahora la voz, porque ya sabes que en realidad los mandos siempre los llevas tú. Estoy encantada de que así sea, Maite. Va a compartir ella la presentación que hemos hecho conjuntamente. Yo les quiero dar las gracias por sumarse a este evento que hemos organizado hoy. Como les dice Maite, llevamos muchos años trabajando en el desarrollo de este proyecto y lo importante sobre todo es trasladárselo a ustedes en la medida en que sabemos que desde el ámbito de los recursos humanos están trabajando en cómo implantar o aprovechar las posibilidades que esta tecnología les ofrece para ser mucho más eficaces en los procesos de recursos humanos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a ir al meollo del tema porque yo creo que es lo importante. Maite, si quieres, pasa la primera transparencia. Bueno, nosotros, como les ha comentado Maite, tenemos un proyecto que se llama IA más igual que les explicaremos un poco al final de esta presentación y antes de dar paso a sus preguntas. Y como el nombre mismo del proyecto dice, está soportado en inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues no se nos asusten que no vamos a centrarnos en temas técnicos, sino solamente vamos a pasar un poco por la definición para entender cómo nos afecta. La inteligencia artificial, como ven aquí, es una tecnología que intenta imitar los procesos de inteligencia humana. Pero el soporte que tiene esta tecnología es básicamente matemático. Son estadísticas, hay algoritmos matemáticos, matemática compleja, si quieren ustedes. Pero no es nada más que eso, es algoritmos y matemáticas. Eso es en sí la inteligencia artificial. Hay un rango más de inteligencia artificial que la inteligencia artificial generativa, que es aquella que además tiene unos modelos que le permiten aprender sobre los datos que tienen y que manejan sobre esos algoritmos y operaciones matemáticas. Pero no deja de ser esto. La cuestión está en que quizá cuando se le puso el nombre de inteligencia, a lo mejor la persona que se lo puso no estaba demasiado inspirado, y llamándole inteligencia, y cuando oímos hablar de inteligencia artificial, le damos por sentado que es un concepto mucho más complejo. Pero tengan ustedes en cuenta que la inteligencia artificial es eso. Son algoritmos y matemática compleja aplicada al análisis de datos, etc. Básicamente es eso. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es para qué queremos utilizar una herramienta de inteligencia artificial y, sobre todo, qué datos vamos a utilizar a la hora de plantearle esas operaciones o esos algoritmos matemáticos a nuestra herramienta. Básicamente es eso. Y ahora, a lo largo del proyecto, a lo largo de la explicación que le vamos a dar hoy del proyecto, le vamos a intentar ir aclarando otros conceptos que están asociados a la inteligencia artificial en nuestro ámbito. Y como verán, prácticamente vamos a hablar de tres grandes grupos de cuestiones. Uno, el tema de la normativa y de cómo se está trabajando la regulación del uso de estas herramientas que son absolutamente transversales y llegan a todos los ámbitos. El segundo punto importante es el tema de los sesgos. Es decir, cómo estamos trasladando a la inteligencia artificial los sesgos que, de manera natural, tenemos las personas y que están incrustados en el Big Data que utilizamos para analizar estos datos. Y, por último, cómo unimos inteligencia artificial y recursos humanos a un uso ético y confiable de esta inteligencia artificial para garantizar que todos los avances que hemos ganado en materia de diversidad, de responsabilidad social, de ética en los negocios, no lo perdemos ahora al aplicar o utilizar de manera incorrecta estas inteligencias artificiales en los procesos de recursos humanos. Y estos son de los tres grandes grupos de mensajes que les vamos a hablar a lo largo de esta hora de webinar. ¿Te parece, Maite? Me toca a mí. Una cosa importante, al hilo de lo que ha comentado Marisa, es que el proyecto también tiene el objetivo de clarificar mucho los conceptos. Hay que entender lo que es la IA y también es muy importante entender lo que no es la inteligencia artificial. Y eso lo veremos según vayamos progresando en el análisis de todo el trabajo que vamos a hacer con nuestro consejo asesor. Por contaros una anécdota, ahora mismo se están vendiendo herramientas aplicadas a distintos procesos de recursos humanos en los que dicen que han implicado o han introducido, como se dice, inteligencia artificial. Cuando en realidad lo que han hecho es poner un botón de acceso a HPT. Eso no es imbricar la inteligencia artificial en un proceso, en una tecnología de un proceso de recursos humanos. Y eso es una de las cosas que queremos ayudaros a entender. Y qué preguntas también hay que hacer un proveedor para que trabajar con él de verdad sea un win-win y que la impresión que hagáis sea la adecuada. La inteligencia artificial ha llegado ya hace tiempo a recursos humanos con cosas muy sencillas, porque no olvidemos también que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Lleva con nosotros ya bastantes años. Lo que ha cambiado es la potencia de computerización o la potencia de cálculo. La cantidad de datos que la inteligencia artificial puede poner en juego, puede poner manejar y ahí es cuando entra en juego el deep learning y el machine learning, que no es lo mismo, pero que tienen ahí sus cositas en las que confluyen. Y que también serán conceptos que aclararemos a lo largo del proyecto. Como os decía, la IA ha llegado a recursos humanos y la podéis ver, por ejemplo, en las áreas, sobre todo, de reclutamiento y selección, donde es mucho más sencilla la aplicación de una inteligencia artificial simplemente para tirar currículos. No hace falta... Ahí no entra, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa. No la hay. Es muy básico el desarrollo. Y también el aprendizaje y desarrollo, donde ya hay plataformas que conocéis como el modelo Netflix, en las que nos proponen un itinerario de formación a medida que vamos progresando en determinados cursos. Pues superamos uno, nos dan otro. Y eso lo que tiene que hacer la inteligencia, por cierto, es proponernos otras cosas que nos ayuden no solo a entender aquello de lo que queremos aprender, sino el contexto en el cual tenemos que ponerlas en valor. También hay aplicaciones, y además ahora un poquito en... No era entredicho, pero ahí les ha cambiado el pie en la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, en todos los procesos administrativos y especialmente en los de control de presencia. Sabéis que hace unos días la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una guía en la que, sin prohibir la utilización de sistemas biométricos, de identificación biométrica para el control de acceso, lo restringe mucho. Lo restringe mucho, pues como veis ahí, porque pide una auditoría de impacto en la que se analice la idoneidad, necesidad y proporcionalidad del tratamiento de los usos que se hacen a través de la recopilación del sistema de biometría. No lo prohíbe, pero es muy complicado demostrar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad. También se empiezan a aplicar, aunque yo no he visto casos todavía muy solventes, en España sí que viene sobre todo todo esto de estudios en Norteamérica de la mano, por ejemplo, de Josh Bersin, pues temas de compensación y beneficios, la definición a través de procesamiento de lenguaje natural, sobre todo, la definición de puestos, o ayudar a hacer un análisis de equidad salarial. Hay distintos elementos dentro de compensación y beneficios donde la guía está empezando a entrar, pero tened en cuenta que también, por ejemplo, dentro de dos años, entrar en vigor se traslada, se transforme en la Directiva Europea de Transparencia Retributiva. También va a ocurrir un reto a la hora de utilizar la inteligencia artificial con los límites de hasta dónde llegamos por una ley y hasta dónde llegamos por la otra. En temas de organización del trabajo, también lo hemos visto, un pegamento de datos retributivos para personalizar, por ejemplo, la compensación, sobre todo, hay un error, porque la organización del trabajo es más identificar puestos y adaptados a las competencias de las personas. Esta ley está equivocada. Y luego también en temas de salud y seguridad laboral, pues hay procesamientos, sobre todo en temas de salud, pues de identificación y patrones de riesgo. En temas de absentismo también lo hemos visto. Y no directamente de IA, pero sí en otra tecnología que le va muy pareja, el blockchain con certificaciones, por ejemplo, de formación, que se está empezando a ver y que es importante a la hora de superar falsificaciones o temas así. Marisa, te toca. Frenos, porque todo esto tiene sus frenos, evidentemente. Claro, nosotros lo que estamos viendo en el proceso de investigación que estamos llevando a cabo en el ámbito vuestro, en el de recursos humanos, es que muchas empresas, a pesar de los grandes titulares que estamos viendo en los medios de comunicación, y que todos los días nos despertamos con titulares, no sé, hemos visto algunos como que un algoritmo va a despedir a las personas en una compañía, en fin, cuestiones de este estilo. Cuando luego nos ponemos a mirar realmente qué es lo que está pasando, sí que vemos que, como comenta Maite, aunque sí hay inteligencia artificial aplicada a diversos procesos, no son grandes revoluciones de momento ni que transformen absolutamente los procesos. No son herramientas que están contribuyendo de una manera bastante definida a mejorar, acelerar, optimizar algunos procesos concretos, pero no hemos encontrado todavía una inmersión absoluta en una transformación de un área de recursos humanos aplicando inteligencia artificial, que sería posible, porque la tecnología existe, pero no se está haciendo esa revolución. Y entendemos, porque así nos lo habéis transmitido vosotros, que hay cuatro frenos básicos para que lo mismo que en otras áreas de negocio de las organizaciones sí que se está apostando definitivamente por la inversión en inteligencia artificial, en el ámbito de los recursos humanos, que es un área transversal dentro de las organizaciones, no está habiendo esta apuesta definitiva por la tecnología. Uno es la inseguridad jurídica, que evidentemente es un tema demasiado nuevo como para estar seguros de cómo puede afectarnos el contratar o aplicar esta herramienta según qué procedimientos en el ámbito laboral, que además tiene un marco normativo muy estricto, ¿no? El desconocimiento, falta de información de vosotros, de vuestros departamentos, incluso de la propia dirección de la organización, en cómo la inteligencia artificial puede dar respuesta a necesidades que tenéis de atracción o retención del talento, de evaluación del desempeño, de análisis de formación, etcétera, ¿vale? El riesgo reputacional implica, dentro de esta inseguridad jurídica y de este desconocimiento, contratar herramientas de este tipo, porque evidentemente cualquier noticia o información que puede salir referida a un problema en el marco de una contratación con, bueno, pues que a lo mejor no ha sido muy hecha, muy acorde a la ley, pues porque se está generando algún tipo de discriminación, etcétera, puede generar un riesgo reputacional muy elevado para las compañías y eso, desde recursos humanos y en materia laboral es una cuestión muy delicada, ¿vale? Y por lo tanto es otro freno y luego está un factor externo y que yo creo que todos estamos inmersos en él que es el fenómeno Black Mirror, ¿no? Es esa proyección que desde los medios de comunicación, desde el cine, en fin, se nos está dando, de, bueno, pues de que estamos abocados a acabar con un mundo dominado por Terminator, ¿no? Entonces, este temor a utilizar la tecnología supone un freno en las organizaciones a la hora de utilizar estas herramientas porque tienen que hacer un esfuerzo importante en comunicación para transmitir a los empleados las bondades del uso de esta tecnología más allá de esa percepción que tenemos todos de que, bueno, pues que estamos abocados a una inteligencia que nos va a sustituir. Fijaros que la mayor parte de las informaciones referidas a inteligencia artificial aplicada al mercado de trabajo que podemos leer es sobre la cantidad de puestos de trabajo que se van a destruir a causa del uso de inteligencia artificial y evidentemente a nadie nos gustaría que nos sustituya una máquina o que nuestra profesión que nos ha costado años de estudio de preparación pueda ser sustituida por una máquina y por lo tanto esa percepción negativa es otro de los frenos que tenemos a la hora de plantearnos la inversión. Aún así, Maite, como estamos viendo no se puede poner puertas al campo y muchísimo menos esconder la cabeza como las avestruces y dejar que la tecnología pase de largo porque la inteligencia artificial evidentemente ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse Espera, te voy a cambiar la slide si esto quiere cambiar. Queda un poquito lento. Tengo el ordenador un poco apesadumbrado y tanto trabajo. un poco patata, sí. Hoy lo tengo un poco patata, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si puedo dejar de compartir y volver a compartir porque no sé qué le ha pasado. Si no continúo sin la presentación. Como me la sé de memoria, cuando un proyecto te gusta te lo sabes de memoria. No hay presentación que nos impida ahora. ¿Ahora sí lo es? Sí. De acuerdo. Bueno, pues fijaros, sin haberlo preparado yo esta mañana estaba hablando con una persona experta que además sé que está en este webinar pero no lo voy a citar por confidencialidad estaba hablando con ella de un poco de dónde están los miedos en los departamentos de recursos humanos los miedos o las necesidades y me decía que hay una necesidad clara de saber hasta dónde se puede llegar con la IAS en los procesos de personas y me decía por ejemplo es que hay gente que piensa que puede meter sesgos puede decir yo quiero hacer un proceso de selección pero exclúyeme esta parte de la población o méteme a esta parte de la población bueno, pues para esas cosas es para lo que es necesaria pues un marco normativo que en nuestro caso y por estar en la Unión Europea nos va a venir de la comisión sabéis que la semana pasada ha entrado en vigor no, no ha entrado en vigor pero los acuerdos los distintos países de la Unión Europea han logrado un acuerdo que en un momento peligró precisamente porque el mayor reto que tiene la regulación en inteligencia artificial es lograr el equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales de las personas y por otro el que no se coarte esa posibilidad de innovación que nos ofrece la tecnología pensad que el futuro competitivo de los países se va a medir en términos de algoritmos o sea, es la gran ventaja competitiva de muchos países y de hecho ahora en la parte que vamos a ver de regulación normativa se ve claramente la diferencia de los países que han visto esto ya con antelación y la de aquellos bueno, pues que se están tomando su tiempo por ejemplo tenemos un país en el que evidentemente los derechos fundamentales pues bueno, son estos de aquella manera sobre todo los derechos laborales que ya han dicho que no quieren legislar porque es esta la inteligencia artificial ahí es donde ven su ventaja competitiva del futuro y además lo han dicho de manera tan inteligente que llevan años utilizando su sistema formativo, educativo de base para formar a los futuros programadores que ahora mismo tienen el mayor mercado laboral que hay programadores de informática de los de toda la vida pero adaptados lógicamente a este mundo esa es la posición de unos en Estados Unidos pues hay un decreto presidencial que no es de obligado cumplimiento y que además no se centra tanto en los derechos fundamentales sino en temas de defensa que es donde está de verdad el dinero y todo lo que suponga un riesgo para la defensa del país y ahí hay mucha inversión pero Europa ha tomado otro camino es el camino que quizá sea el que hay que tomar lo que pasa es que ha costado mucho llegar al consenso aprovechando la presidencia la presidencia rotatoria española en la unión Oscar Martigas la secretaria de estado de digitalización se empeñó en sacar este consenso y lo ha logrado no vamos a entrar en el detalle de la norma porque exige yo creo que un análisis profundo pero sí que me gustaría contaros si es que esto permite sí que me gustaría detener un poquito que luego lo analizará más a fondo Jesús Mercader como experto en legislación laboral los tres niveles en los que categoriza la inteligencia artificial hay un nivel de riesgo inaceptable que bueno pues por ahí la Unión Europea no va a pasar o sea y habrá no solo penalizaciones económicas sino pues penales y civiles por medio que es todo aquello bueno pues que nos pone de verdad en riesgo todo lo que sea sobre todo puntualización categorización de las personas por grupos que suponga una desigualdad eso va a haber una vigilancia por un organismo además específico creado por la Unión Europea al cual pues bueno no se le va a dar cancha por lo menos desde el marco nuestro europeo luego hay otro riesgo que es aquí donde está el nuestro que es todo aquello que la normativa nombra como alto riesgo ¿por qué? pues porque o por un lado son los que se utilizan en productos como os digo aquí productos sujetos a la legislación europea en materia de seguridad de productos por los típicos juguetes de los niños que puedan ser nocivos para su salud además se introduce el criterio de oye si están hechos con inteligencia artificial a ver hasta dónde llega la inteligencia artificial ¿qué les sugiere hacer a los niños? bueno pues ahí hay una vigilancia extrema por considerarse un nivel de riesgo alto y luego como veis aquí en toda esta retaída de supuestos aparece en cuarto lugar y no porque menos importante empleo gestión de trabajadores y acceso al autoempleo aquí va a haber sobre todo unos requisitos de transparencia de trazabilidad de lo que quiere conseguir el algoritmo y de con qué datos o sea el por qué el para cómo y el cómo van a ser muy importantes y luego hay un tercer nivel de riesgo de la IA que es el bien limitado bueno pues evidentemente aquí no está la IA más peligrosa pero sí por ejemplo todo aquello que tiene que ver con algo que trabajamos mucho por ejemplo con XalGPT hasta dónde vaya a este tipo de algoritmos se les va a exigir trazabilidad es decir transparencia sobre cuál es el origen de la información que utilizan y se la manipulan todos habéis visto y por deciros un chascarrillo cómo han manipulado la voz del Fari con canciones que le han dado una nueva vida bueno pues eso es algo que puede parecernos simpático pero que está llegando al mundo de la canción y están empezando a sacar canciones con la voz de no sé de último rapero de turno que yo ya no conozco por edad o incluso más allá pues escribir libros con la autoría de quien no es los derechos de imagen los derechos de autoría y todo esto también va a tener una vigilancia bastante directa al final en recursos humanos lo que va a importar es esto al menos desde la perspectiva que le ha querido dar a nuestra secretaria de estado a la norma que se ha alumbrado y es una vigilancia muy muy específica de lo que puede suponer para los derechos fundamentales los derechos del trabajo los derechos de las personas la utilización de la inteligencia artificial que se resume a esto a los sesgos encontré haciendo una una búsqueda en internet todo tipo de sesgos más allá de los que utilizamos o de los que tenemos muy fácilmente reconocidos en los procesos de recursos humanos y encontré esta recopilación que hace una psicóloga Cecilia Jórez que me parece magnífica me parece magnífica y no sé si va a ser incluso corta a medida de lo que vayamos viendo de la mano de nuestro consejo asesor porque de lo que vamos a tratar en llamas iguales de qué manera estos procesos o estos sesgos de manera inconsciente de igual manera o consciente pueden quedar trasladados al algoritmo el riesgo que va a conllevar para ello y otra cosa importante que leí en un estudio creo que fue de Deusto de la Universidad de Navarra como incluso si el algoritmo tiene sesgos lo puede trasladar al inconsciente de las personas que trabajen de manera reiterada con ese algoritmo estamos explorando un mundo muy complejo muy rico en conocimiento y es el que os invitamos a compartir con nosotros en el proyecto y amas igual que pasamos ya a contaros Marisa exactamente pues yo os cuento y antes quiero profundizar un poco más en el concepto de sesgo porque es que los sesgos son la clave de este proyecto creo que es algo de lo que se está hablando mucho en los medios de comunicación pero no sé si tenemos muy claro lo que es un sesgo luego Natali nos va a profundizar más en esto pero al final los sesgos es algo que nos acompaña como especie humana desde el principio de los tiempos yo diría que desde que nos reconocemos desde que tenemos identidad como individuo y nos reconocemos como diferentes frente a lo que nos rodea ahí empiezan a aparecer de manera inconsciente los sesgos que es una herramienta biológica que nos ayuda sobre todo a analizar de una manera muy rápida la información para tomar decisiones antiguamente era lo que nos ayudaba de una manera así como muy rápida que todo lo que es diferente a mí pues lo que yo no si no soy yo seguramente me come y entonces puede ayudar a salir corriendo eso es lo que subyace en el fondo de lo que son los sesgos hoy de acuerdo es una herramienta biológica una herramienta de nuestro cerebro para analizar información y lo que hace es buscar lo diferente porque lo diferente suele ser puede estar en condiciones de afectarme o perjudicarme de alguna manera y eso es la manera en que funcionamos como seres humanos por lo tanto en todo lo que hacemos llevamos implícito una serie de actuaciones que las hacemos de manera inconsciente por unos motivos que tenemos allí impresos en nuestro cerebro y que nos obligan a actuar de una manera o de otra por eso esa catalogación de sesgos que hace Maite que podéis encontrar por la web hay miles de catalogaciones tenemos que diferenciarlo de los prejuicios y de los estereotipos porque un sesgo no es un prejuicio no es un estereotipo es otra cosa en un prejuicio es más bien una opinión generalmente negativa de una persona o grupo que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario y genera una actitud hostil y consciente que nos hace actuar de una manera en consecuencia eso es un prejuicio un estereotipo es más bien una imagen simplificada acerca de un grupo de personas que tienen en común ciertas características y que son identificadas por otro grupo es una forma colectiva de identificarnos esos son los estereotipos los sesgos no porque los sesgos en principio no tienen por qué ser un sesgo negativo o que la conclusión que ese sesgo tenga no tiene por qué ser negativa puede ser positiva es decir el sesgo no es algo per se malo ni bueno esa es la diferencia respecto a un prejuicio o un estereotipo entonces nosotros ¿qué es lo que vimos? pues partiendo de este hecho y de que la humanidad en su conjunto tenemos sesgos y que por lo tanto tradicionalmente hemos actuado con sesgo y en el mercado de trabajo sabemos que los hay todos esos sesgos están de manera implícita en los datos en el big data ese famoso del que se habla porque si efectivamente nosotros por ejemplo decidimos que queremos contratar ingenieras en nuestra compañía ingenieros en nuestra compañía y buscamos una herramienta de selección de personas y lo que nos piden es pues a ver denos los perfiles de las personas de los ingenieros que han tenido ustedes en la última década y que han sido los que mejor resultado como ingenieros han tenido en su organización y con esos datos alimentamos una herramienta de inteligencia artificial lo más probable es que el resultado sea que los mejores ingenieros son en España hombres blancos jóvenes que tengan la carrera de ingeniería correspondiente y con un perfil muy determinado ¿vale? y se va a seguramente descartar a las mujeres porque en ese big data de análisis de datos previos no hay mujeres luego el sesgo en este caso concreto que les estoy poniendo de género está implícito es solo un ejemplo para que entiendan cómo se podría funcionar en el caso de no tener en cuenta cómo estos sesgos que a veces son inconscientes nos afectan con este punto de partida nosotros lo que hicimos fue crear un proyecto que es un proyecto de innovación social que tiene financiación de los fondos Next Generation lo presentamos a una línea de fondos a través de la comunidad de Madrid de innovación social de la comunidad de Madrid y el objetivo del proyecto es muy simple a la par que complejo es analizar 10 herramientas de inteligencia artificial aplicada a procesos de recursos humanos para determinar de qué manera los sesgos están influyendo en su funcionamiento y a partir de ahí con una herramienta tecnológica que tenemos una herramienta de análisis de auditoría algorítmica lo que vamos a definir es en estos 10 sesgos que vamos a trabajar con ellos cómo funcionan dónde están los sesgos y de qué manera podríamos evitar que esos sesgos influyan en el resultado este es el objetivo del proyecto específico para el ámbito de los recursos humanos y con ello que queremos establecer queremos establecer un análisis empírico de la situación y a partir de ahí crear un libro blanco de recomendaciones para desarrollar un modelo de certificación una norma une si quieren ustedes para certificar de manera concreta los algoritmos aplicados a procesos de recursos humanos para ello aparte de la parte tecnológica que tenemos con IN2 que es nuestro partner en este proyecto y que es el que tiene la herramienta de auditoría de algoritmos que vamos a utilizar hemos creado como les avanzaba Maite un consejo asesor multidisciplinar porque en este campo hay que trabajar con unos puntos de vista muy dispares para que no se nos escape nada ¿de acuerdo? en donde Maite si pasas la presentación podrán ver ustedes que tenemos bueno a Nathalie Buslón con el tema de sesgos que nos acompaña Jesús Mercader en la parte de normativa pero también tenemos un experto en mercado laboral que es José Luis Fernández que es el director de estudios laborales de Unión Sindical Obrera y por lo tanto trabajamos con él en la parte de análisis del mercado laboral contamos con Yolanda Gutiérrez que es matemática y consultora en recursos humanos y tratamos con ella también el tema de sesgos Olga Herrero que es una especialista en nuevas formas de aprendizaje porque bueno es interesante ver cómo vamos a aplicar todo este tipo de herramientas en lo que comentaba Maite de evaluación del desempeño itinerarios formativos carrera profesional etcétera Jesús Moscoso Javier Moscoso perdón que es un humanista que trabaja en el CSIC en temas de investigación temas de humanidades Ana Belén Muñoz que está en el equipo de Jesús Mercader también en la parte normativa Ambrosio Ungema que es un desarrollador de tecnología y de inteligencia artificial aplicada a diferentes herramientas y que es nuestro friki que necesitamos también esa visión más de las personas que están en el desarrollo tecnológico y luego cerramos el consejo asesor Maite Félix Villar que es de la empresa de IN2 que es nuestro partner y yo para poner los contrapuntos con nuestro consejo asesor con ellos lo que vamos a trabajar es en cada uno de los procesos de auditoría cómo tenemos que analizar los posibles hipotéticos sesgos que pueda haber y definir si realmente está funcionando correctamente el algoritmo o no aplicado al proceso correspondiente ¿vale? Es un proceso complejo que entienden ustedes es que no es lo mismo auditar un algoritmo en el que por ejemplo se esté prediciendo fuga de talento que un algoritmo que esté centrado en selección por ejemplo o en otras cuestiones ¿no? Y la tercera pata importante que comparto con ustedes es la parte de formación que es la que dirige Maite vamos a desarrollar una plataforma con contenido específico para ustedes para las personas que trabajan en el ámbito de los recursos humanos y del mercado laboral con idea de ayudarles y acompañarles en este proceso de toma de decisión de cómo aplicar la inteligencia artificial en sus organizaciones porque de lo que sí estamos seguros es que no les va a quedar más remedio que llevar a cabo en algún punto de los próximos como mucho dos o tres años la decisión de iniciarse en este camino ¿no? Y es importante conocer sobre todo qué preguntas hay que hacer a los proveedores y en qué medida según mi madurez la madurez de mi organización en materia tecnológica puedo estar en disposición o no de aplicar inteligencia artificial les invito Maite si pones la transparencia del QR les invito a que fotografíen con sus teléfonos el QR que va a compartir Maite con ustedes es una encuesta que hemos lanzado esta semana a ustedes a la función de recursos humanos para intentar o testar mejor dicho cómo estamos trabajando este tema desde su ámbito qué proyecciones tienen de hacerlo para el próximo ejercicio en fin es una batería de preguntas para tomar pulso al mercado realmente de cómo están viviendo ustedes este momento de transformación entonces Maite si puedes localizar la transparencia estupendo porque así pueden hacerle la foto al QR y bueno yo les animo a que la contesten porque además será un ejercicio interesante para que ustedes mismos en el recorrido que hacemos por las preguntas vayan intuyendo qué necesidades tienen ustedes de formación de conocimiento incluso de búsqueda de herramientas en el mercado etcétera ¿vale? y yo con esto Maite ahora cuando pongas el QR yo con esto termino yo no sé si tú quieres comentar algo más o le damos paso a Natalia y a Jesús yo nada espero que os esté interesando que os suméis al proyecto aunque ya lo diremos al final y lo que quiero es escuchar ahora a Natali para que no se aterrice pues bueno esa parte en la que ella es experta y que yo entiendo además que que es complejo de entender o sea qué relación hay entre el algoritmo y los sesgos así es que Natali todo tuyo yo os pido disculpas eso sí porque mi ordenador va súper lento y entonces por eso ha ido un poco a tras mano de las diapositivas pero en cualquier caso os vamos a enviar la presentación completa y podréis luego consultarla tranquilamente adelante Natali hola bueno voy a compartir mi pantalla a ver si no puedo compartir si me pueden pasar ahora te dejo compartir la pantalla espera un momentito Natali ya está vale no me voy a ver pero cualquier cosa cualquier pregunta después miro en el chat ahora voy a pasar a la presentación bueno puntualmente para hablar de los sesgos voy a hablar un poco general de los impactos de estos sesgos y por qué tenemos que tener en cuenta todas estas problemáticas y puntualmente en recursos humanos a ver cuando cuando tenemos que medir este tipo de de problemas riesgos que tiene nuestra inteligencia artificial en los procesos donde lo estamos aplicando tenemos que considerar un marco un marco normativo una forma de nación entonces esto sería el impacto social que tenemos como ustedes saben en todas las corporaciones tenemos el concepto de responsabilidad social corporativa a lo cual me gusta unir este concepto con lo que sería la responsabilidad de la inteligencia artificial es decir todos los procesos que automatizados aplicaciones sistemas que apliquemos en una empresa tenemos que tener una responsabilidad sobre cómo esto se está efectuando y qué tipo de problemas sesgos discriminación pueden generar ahora bien un impacto social es importante considerar que esto puede ser una consecuencia no prevista ¿vale? no puede ser que nosotros en una contratación de una nueva aplicación para medir satisfacción de empleados o para reclutamiento que tengamos un objetivo deseado de impactar positivamente nos encontremos con un sesgo una discriminación a determinada población entonces esto es muy importante a la hora de medir los riesgos que tenemos entonces el impacto social obviamente está definido como un efecto que hay en el bienestar comportamiento prácticas y actividades de personas y los grupos esto es importante porque bueno dentro de nuestro marco ético de 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 cómo manejamos nuestras empresas y cómo estamos trabajando con las personas tenemos que tener en cuenta todo esto ahora bien el marco normativo para medir los riesgos los sesgos y los impactos obviamente son los derechos humanos ¿vale? todas las personas tenemos derecho a tomar parte de los beneficios que resulten del progreso científico es decir de la ciencia ¿vale? todas las personas como dicen tienen derecho también a la protección de los derechos de los intereses y y a beneficiarse positivamente ¿no? entonces todo todo lo que estamos desarrollando obviamente tiene un impacto en los derechos humanos sea de privacidad de datos ya lo va a explicar mucho mejor mi colega pero la cuestión es tener en cuenta este marco normativo como referente para medir en qué estoy poniendo en mi empresa y a qué estoy impactando además de los derechos humanos 193 países de Estados miembros de las Naciones Unidas han acordado en lo que se llama los objetivos de desarrollo sostenible que es muy importante tenerlo de referencia porque cuando nosotros trabajamos en recursos humanos estamos trabajando en muchos de estos temas en el tema de trabajo obviamente en el objetivo 8 pero también estamos trabajando en dar por ejemplo una igualdad de género en el objetivo 5 también estamos en la reducción de desigualdades del objetivo 10 todo esto es muy importante porque a nivel normativo se están midiendo los riesgos y los riesgos se miden también sobre los derechos y sobre los objetivos mundiales entonces obviamente cuando estamos trabajando en recursos humanos tenemos que tener en cuenta todo esto ahora bien la inteligencia artificial claramente es positiva pero puede poner en riesgo determinados objetivos o derechos humanos esto por eso esto es un paper que hace tiempo que lo vengo presentando que incluso aquí se presenta es del año ya les digo poniendo aquí del año 2000 aquí participó Virginia Dignu que es una de las actuales asesoras de las Naciones Unidas en el consejo asesor que se creó para Antonio Gutiérrez para asesorar sobre la inteligencia artificial y aquí se muestra claramente que hay un objetivo positivo y un impacto positivo en los ODS objetivo de desarrollo sostenible pero también tenemos un posible riesgo de impacto negativo en aspectos ambientales económicos y sociales entonces bueno tenemos que tener en cuenta esto tenemos que tener en cuenta que en estos objetivos incluyendo todo lo que tiene que ver recursos humanos tenemos riesgos los naranjas serían los riesgos los verdes serían como los efectos positivos ahora brevemente que ya lo mencionaron voy a decir algunas de las cosas que se están aplicando y obviamente tienen impactos positivos pero tenemos que tener en cuenta que estamos ante un esquema que es tecnología individuos y gobiernos tecnologías y gobiernos que tenemos que controlar con las normativas de las leyes impacto con las personas etcétera etcétera ¿vale? esto obviamente se seguía haciendo ¿no? todas las personas en recursos humanos tienen un principio ético de honestidad justicia responsabilidad con los datos valor integridad y esto es lo mismo que se está exigiendo a nivel de inteligencia artificial en los últimos años si uno busca cómo ha aumentado el tema de hablar de inteligencia artificial y ética como ven potencialmente se ha disparado también por parte de los problemas que han surgido de estas aplicaciones como saben el tema de Cambridge Analytic con Facebook problemas que hubo en Google en Amazon ahora hablaremos todos estos tipos de problemas éticos que no responden a lo que sería la justicia algorítmica han hecho repensarnos un poco sobre la filosofía de la ética que estudia justamente el bien y el mal de los comportamientos humanos y obviamente de lo que estamos haciendo a nivel de trabajo hay muchas recomendaciones a nivel mundial de hecho aquí hay un esquema por ejemplo que se realizó por Harvard que mostraba todas las recomendaciones a nivel mundial unas que se focalizan más en la sociedad civil otras más en aspectos más políticos etcétera etcétera hechas por diferentes actores lo positivo y no me voy a extender es que desde el 2019 la Unión Europea ya se ha posicionado y ha dicho bueno lo importante aquí es la supervisión la robustez la diversidad no discriminación equidad bienestar social y ambiental y ahora recientemente como se dijo el viernes se habló de esta nueva legislación ya no recomendación que se va a empezar a implementar en los próximos años y que tiene en cuenta los riesgos los riesgos que decíamos la medición del impacto que tienen nuestras tecnologías en lo que hacemos día a día y esto se mide por riesgos inaceptables riesgos altos limitados y más bajos pero todo tenemos que hacerlo siempre pensando en los riesgos entonces obviamente la UNESCO también ha hecho estas recomendaciones a nivel mundial los valores fundamentales obviamente como decíamos son los derechos humanos la dignidad hacer que las sociedades sean pacíficas justas inconectadas y obviamente garantizar la diversidad inclusión y la protección hacia el medio ambiente y los ecosistemas no me quiero extender porque seguramente se va a explicar mejor en la próxima presentación pero es como toda la tecnología que apliquemos tiene que conseguir seguir unos principios éticos ¿no? dentro de esos obviamente el derecho a la intimidad protección de datos transparencia y como decía nuevamente lo que tiene que ver discriminación no discriminación equidad ¿vale? entonces ahora en recursos humanos tenemos que entender que por más que ahora no nos digamos no yo no quiero hacer nada los algoritmos están en todos lados desde cuando miramos Netflix hasta cuando usamos el móvil para ver TikTok hasta cuando vamos en Google Map poner cómo ir ¿vale? están en todos lados y tienen incidencia en nuestras acciones sea de gobierno medio ambiente educación salud y obviamente en recursos humanos entonces bueno yo me estoy trabajando les recomiendo si quieren acceder a este proyecto europeo que está coordinado por la Universidad de Pompeu Fabra actualmente hicimos una publicación que justamente sobre más allá de los algoritmos discriminación en los procesos de reclutamiento personal puntualmente lo hicimos con mujeres de origen latinoamericano buscando empleo en España entonces ahora después les voy a explicar algunas de las recomendaciones que tenemos en este informe que no está hecho por mí solamente esta coordina César Rosales Fabio Curri y Raquel Jorge entonces bueno hoy en día tenemos como habían planteado anteriormente inteligencia artificial que se puede aplicar en los procesos de reclutamiento cuando automatizamos la revisión de currículo las pruebas de competencia que se hacen en línea en las entrevistas virtuales también los chatbox de entrevistas o también de uso de lenguaje corporal hay empresas que utilizan cámaras para medir cómo yo me muevo cómo actúos cómo no etcétera etcétera esto tiene obviamente datos de entrenamiento revisiones psicológicas detrás pero es importante pensar que cuando yo iba a comprar una aplicación un sistema ¿dónde se hizo? por ejemplo el otro día me estaban diciendo que había unas personas que estaban utilizando un sistema de reconocimiento facial que era de origen asiático y no lo estaba reconociendo esta persona porque esta persona tenía barba y los datos de entrenamiento si ustedes observan los asiáticos tienen mucho menos barba que lo que es otras poblaciones entonces no les reconocía esto también pasa y ahora lo vamos a ver que ha pasado con mujeres personas con piel más oscura etcétera etcétera entonces tenemos que tener mucho cuidado y pensar no cuál es el servidor más barato o cuál tenemos convenio sino qué datos estamos tratando cómo se adapta a lo que estamos buscando no es una caja incierta de cosas hay que buscar la transparencia en todos estos procesos también se usa inteligencia artificial para la evaluación de rendimientos o sea por ejemplo a través de análisis de datos se busca saber el desempeño de las acciones para contratar para continuar con determinadas personas o no también se usa herramientas de aprendizaje automático bueno justamente como decía para evaluar si este candidato se alinea a este puesto específico que tiene que ver mucho como decía de los datos de entradas de entrenamiento ¿no? tenemos que siempre ver por ejemplo yo estuve auditando una empresa que dentro del proceso de revisión tenía como un juego psicológico bueno que era mostrar imágenes para ver qué elegían y bueno todo esto tiene una explicación de por fondo de psicológica de adaptación de perfiles pero puntualmente le preguntamos qué tipo de imágenes estaban mostrando porque no habían mirado las imágenes y me dijeron no te las puedo pasar perfecto yo no sé la receta de Coca-Cola pero sé que la puedo tomar ok pero digamos quiero que me digas qué imágenes tienes entonces cuando me dijeron me dice bueno tenemos hombres bueno blancos jóvenes le digo bueno y no es un problema ahí no qué pasó le digo es que claramente me estás diciendo hombres blancos jóvenes no tenés otra imagen obviamente el resultado a determinadas poblaciones capaz que es diferente porque hay gente que no se siente tan identificada va a tener diferentes respuestas etcétera y no tenía no se había dado cuenta ¿no? entonces todos tenemos sesgos ahora vamos a ver qué tipo de sesgos desde las personas de recursos humanos sin inteligencia artificial los datos las formas que se entrenan estos datos y los procesos de desarrollo del diseño y resultados ¿vale? también se está aplicando inteligencia artificial en lo que tiene que ver desarrollo o capacitación porque bueno hay modelos que miden las capacidades recomiendan determinados cursos etcétera aprendizajes que se hacen para contenido educativo breve necesidades de los empleados también sobre las tareas administrativas que ya se utiliza todo lo que es las nuevas aplicaciones para subir las horas o los documentos etcétera etcétera y todo esto que se está haciendo automáticamente para justamente automatizar tareas repetitivas hay análisis de sentimientos justamente esto que se usa para medir si las palabras son positivas o negativas para ver también el clima laboral en encuestas o comentarios que hacen en algún foro etcétera que son aplicadas para el Ministerio de Bienestar o también hay en algunos casos muy pocos pero hay también inteligencia artificial aplicada para eliminar sesgos esto se se hace justamente tipo hay unas que son open access incluso que han desarrollado muchos en Estados Unidos para medir justamente nuestros datos si están sesgados o no están sesgados entonces bueno como decíamos la inteligencia artificial puede amplificar desigualdades o puede reducirla depende de nosotros como la integremos y tenemos vamos a decir esto es que Ricardo Baeza profesor de Estados Unidos y Chile plantea tres como decían que focalizaron mucho anteriormente sobre los cognitivos que tienen que ver más que nada sobre los personales de nosotros mismos que usamos para justamente tomar decisiones etcétera después están los estadísticos que tienen que ver con todo el procesamiento y definición como le decía de los datos de entrenamiento de cómo se hizo el modelo las clasificaciones etcétera y los culturales que corresponden más que nada a lo que es nuestra sociedad que cambian de una sociedad a otra lo que tiene que ver con cada con cada con los los sesgos históricos digamos que sería eso cómo está configurado el mundo obviamente el mundo no está configurado de forma diversa entonces esto tenemos una visión muy antocéntrica es decir focalizada en los hombres donde bueno desde la forma que se escribió la historia esto pasa esto se ha traslucido a datos que no son representativos en el caso de medicina muchos de los análisis clínicos están totalmente sesgados porque las ratas que se utilizaban para hacer los medicamentos en la mayoría en ratas machos vale a lo largo entonces ya tenemos una representación de datos que está totalmente sesgada que obviamente nos va a dar medidas de dataset que estén mal como les decía estos datos de imágenes tienen grupos muy representados y otros no vamos a tener más efectividad de estos sistemas para una población o no también tiene que ver con los modelos como los desarrollamos y obviamente cómo los evaluamos porque si al final después no vemos estos problemas también estos sesgos se van reproduciendo en cada etapa del ciclo de vida de la inteligencia artificial podemos tener diferentes sesgos como decíamos desde la definición del problema desde cuando recolectamos datos desde cuando lo desarrollamos lo validamos y lo implementamos desde 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 el etiquetamiento de exclusión de de confirmación estadísticos cognitivos como decíamos etcétera etcétera uno de los sesgos que cuando yo trabajaba en temas de desinformación se utiliza se ve mucho es el sesgo de confirmación ¿qué quiere decir? y esto pasa mucho en recursos humanos y pasa en todo podemos usar herramientas pero si en realidad lo único que buscamos es confirmar nuestra visión es decir yo quiero contratar determinado candidato y voy a usar diferentes aplicaciones para simplemente que me diga que este es válido lo único que hago es esto es ¿cómo no va a ser verdadero si para mí es verdadero? esta noticia es falsa ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? bueno, exacto este es un sesgo muy importante el de confirmación que además hicimos un estudio para ver que no importa el nivel educativo de las personas estamos todos vulnerables a recibir desinformación etcétera entonces todos somos vulnerables a tener riesgos en nuestros procesos como les decía la inteligencia artificial no es neutral pero no no corresponde a la inteligencia artificial es que la sociedad no es neutral este es un ejemplo de está publicado en Nature es un estudio de Gender Innovation de Stanford donde muestra que en MatchNet el 45% de los datos de entrenamiento son de Estados Unidos ¿vale? donde proviene el 4% de la población mundial obviamente todos estos datos de entrenamiento es decir cuando ustedes contraten una herramienta que sea algo de visualización tienen que saber de dónde viene porque si estamos hablando de Estados Unidos es un 4% de la población mundial y esto puede llevar a que por ejemplo en el ámbito yo trabajaba en el Barcelona Supercomputing Center donde teníamos 56 nacionalidades y teníamos personas de todo el mundo y qué pasa si por ejemplo hay alguien de la India que esta base este reconocimiento facial no va a funcionar capaz también o más asiática porque los datos de entrenamiento de mi sistema fueron entrenados con esta población cuando por ejemplo el 36% de la población mundial vive en China y en India ¿vale? y en este por ejemplo en esta base de Imagenet solamente aporta el 3% de los datos ¿vale? entonces cuando estamos hablando de sesgos tenemos que tener en cuenta como dijimos estadísticos personales y culturales y a su vez en todas las etapas y también tenemos que tener en cuenta este factor que es importantísimo la interseccionalidad porque cuando hablamos de variables no podemos hablar de una sola cuando estamos hablando de personas no hablamos de un factor solo sino en muchas en el género en la localización geográfica en el aspecto socioeconómico el lenguaje raza edad etcétera y todas estas interseccionalidades son diferentes tipos de discriminación que se generan que pueden reproducirse en nuestros sistemas de recursos humanos podemos discriminar por edad por origen étnico por nivel educativo etcétera entonces hay muchos riesgos a nivel de interés artificial tenemos que tener en cuenta estos son ocho de los puntos que se organizan desde desinformación discurso del odio sesgos como hablábamos sema descontrol ahora puntualmente en este estudio que hicimos vimos como determinados problemas encontramos el tema del ciberfrashing que es todo el tema del ciberacoso hay que tener mucho cuidado cuando estamos pidiéndole a las mujeres puntualmente que publiquen datos o publiquen ofertas laborales en el caso de mil anuncios por ejemplo hubo acosamiento sexual y discurso de odio a determinadas personas que estaban buscando trabajo y a su vez también a través de los números de contacto que se publicaban se mandaban contenidos inadecuados etcétera como le decía también las mujeres y las mujeres interseccionalidad digamos también que piel oscura tienen más riesgos y eso hay que tener en cuenta y más cuando por ejemplo son de origen latinoamericano o asiático de otros países que no son desde el mercado laboral donde estaban buscando entonces bueno un poco no me quiero extender pero la recomendación es tenemos muchos casos de Amazon en donde ha habido problemas de los procesos de contratación recuerden hay muchas herramientas positivas por ejemplo les recomiendo Gender Decoder que es una aplicación donde usted puede poner su job offer es decir el texto y les dice cuántas palabras asocian más a masculino o femenino para poder adaptar todas estas herramientas son de inteligencia artificial positivas y las recomendaciones finales es justamente incluir una visión de equidad y diversión diversidad e inclusión dentro de todo su trabajo como plantean en Stanford no solamente que los equipos haya mujeres sino que las estructuras tengan protocolos contra discriminación tanto en las instituciones como en los algoritmos y incluir toda esta perspectiva de género y equidad de derechos humanos dentro de todo el procedimiento en todo lo que habíamos hablado y por último hacerse este tipo de preguntas mis trabajos o mi crisis artificial puede prevenir y dar respuesta a posibles discriminaciones etcétera etcétera en todos los estados y bueno les recomiendo si quieren mirar el proyecto para ver un poco las recomendaciones que hicimos a través de obviamente diversidad transparencia auditorías como lo que se está haciendo en este proyecto como importante recolección de datos inclusivos evitar la discriminación en diferentes etapas involucramiento de los empleados y también de las personas candidatas ¿vale? y monitorizar continuamente todos nuestros procesos así que les invito a que sigan trabajando con inteligencia artificial simplemente tener un contexto de ético y un consejo o unas personas que les puedan asesorar en este procedimiento nada disculpen si me extendí en el tiempo pero vale la pena ha merecido la pena Natalia yo he tomado muchas notas me he quedado con algunas ideas por ejemplo hablamos mucho ahora mismo recursos humanos de la importancia del dato pero es que la calidad del dato va a ser crítica no solo en los datos que tengamos de nuestros empleados sino en los datos que estén detrás de la herramienta que contratemos y no solo la calidad de esos datos ¿dónde están los datos? ¿dónde están esos servidores que nos den la confiabilidad de qué se va a hacer con esa información? en el entorno europeo como tú dices por una cuestión económica ¿están en China? ¿o están en dónde? son preguntas que intentaremos dar respuesta o por lo menos orientaciones en el proyecto también has hablado has hablado a lo largo de todo el proyecto claro vamos a hablar de temas o de conceptos como diversidad igualdad equidad están íntimamente relacionados y que también están entre sí o sea lo están entre sí pero también lo están con la normativa Jesús que ya tenemos ahora mismo en España que nos dice por ejemplo que es diversidad en un contexto tan amplio de diversidad trasladar eso al algoritmo pues tiene su aquel vamos a conocer un poquito de la mano de Jesús Mercader que yo lo he presentado anteriormente cuál es el marco normativo que tenemos ahora y algunas pinceladas de lo que se nos viene desde Europa adelante Jesús muchas gracias Maite un placer muchas gracias a Marisa y a Natali por su interesantísima intervención que he seguido también con muchísima atención que me ha resultado extraordinariamente interesante bueno yo brevemente expresar un tema que me parece que tiene que tiene largo alcance que es el tema de la regulación normativa de esta cuestión decía Marisa en su intervención que es algo como ponerle puertas al campo bueno pues estas serían las puertas del campo donde están los límites de esta regulación donde está el alcance de la misma yo creo que aquí novedades voy a tratar por ser más operativo de hacer una casi no voy a hacerla porque como vamos justos de tiempo voy a realizarla sobre la marcha la presentación si alguno tiene interés se la puedo hacer llegar bueno decía que el tema es un tema importante y se ha dicho en los últimos días se ha alcanzado por fin un acuerdo entre la comisión y el parlamento europeo estamos presidiendo ahora nosotros el consejo y bueno pues eso ha resultado un elemento dinamizador está España presidiendo el consejo de la unión europea y en ese sentido pues nos tenemos que felicitar de que ha sido en este contexto en el que se haya dado este paso es un paso que estaba costando mucho tiempo dar desde el año 2021 y con documentos anteriores se había venido poniendo en marcha esta propuesta de reglamento de inteligencia artificial y finalmente parece que en los próximos meses pues va a haber finalmente la luz yo creo que va a ser una norma y ya se ha dicho una norma extraordinariamente importante la propia secretaria de estado la calificaba de logro histórico y yo creo que en ese sentido la finalidad de la misma su lógica y lo que incorpora es verdaderamente importante ya había habido algún antecedente como es el caso de Estados Unidos donde también se habían dado pasos una orden ejecutiva de Biden en el mes de octubre ya poniendo en marcha ideas en relación con la necesidad de establecer marcos de regulación en relación con la inteligencia artificial y llamando al diálogo mundial en esta materia porque creo que esta es una cuestión sumamente importante esta no es una cuestión de país ni siquiera de zonas geográficas es una cuestión que va a afectar a la humanidad en su conjunto y que la reflexión sobre ella resulta absolutamente trascendental este reglamento esta todavía propuesta de reglamento de ley de inteligencia artificial por utilizar la terminología propia del castellano que se habla de la AT inteligencia y A bueno es una ley de inteligencia artificial así figura en la traducción española incorpora novedades muy importantes que afectan a todos los terrenos pero también al laboral yo destacaría una primera que es que nos da por primera vez una definición de inteligencia artificial la propuesta de reglamento define que es inteligencia artificial y dice literalmente que es un sistema basado en máquinas diseñado para funcionar con diversos niveles de autonomía y capaz para objetivos explícitos o implícitos de generar información de salida como predicciones recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales tenemos una definición por tanto de esta cuestión que es importante porque nos va a marcar desde el punto de vista jurídico cuál es el alcance de las normas qué instrumentos de inteligencia artificial se consideran jurídicamente como tales y por tanto nos va a ayudar muchísimo en este terreno creo que se ha dicho y no me quiero repetir que la finalidad fundamental es buscar un equilibrio como decía creo Marisa muy bien en su presentación un equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales y la innovación no podemos parar la innovación pero tenemos que hacer una innovación sostenible y en este sentido el que hay un instrumento jurídico que defina el marco de regulación resulta extraordinariamente importante por tanto este reglamento es un reglamento que va a ser fundamental ya digo por este primer apartado y por otros que ahora señalaré y que yo situaría al mismo nivel que otro que ha producido un impacto extraordinario en nuestra sociedad que fue el reglamento general de protección de datos el reglamento general de protección de datos supuso un cambio cultural en el entendimiento de esta cuestión el reglamento de inteligencia artificial lo va a suponer también yo creo que están a la par los dos instrumentos es más creo y en alguna ocasión creo que en alguno de los documentos que ha servido de base al mismo se habla de que tiene que establecerse un puente entre uno y otro porque la inteligencia artificial sin los datos pues es difícilmente comprensible y esa interacción entre estos instrumentos y el big data pues es absolutamente esencial ¿cómo afecta todo esto a lo laboral? bueno ¿cómo afecta ya todo esto a lo laboral? porque claro hablamos de la inteligencia artificial hablamos de algunas cuestiones que tenemos como muy asumidas de los procesos de selección y de los sesgos en los procesos de selección de la discriminación algorítmica bueno pero es que esta realidad está ya expendida en todos los campos de lo laboral algún trabajo que he publicado sobre esta materia hablaba de la gran delegación o sea yo creo que las empresas están delegando espacios generales de su actividad en el ámbito de la inteligencia artificial y de los algoritmos porque no tenemos nada más que ver las plataformas profesionales y en las plataformas profesionales pues ya la base de esas plataformas son los sistemas de inteligencia artificial son los algoritmos cuando hablamos del poder de dirección y de los sistemas de control empresarial o los sistemas biométricos de control los sistemas de amenaza interna que se están desarrollando también en algunas empresas en algunos ámbitos de actividad en la misma prevención de riesgos laborales ya se utilizan sistemas de inteligencia artificial para hacer actuaciones preventivas basadas en esa lógica predictiva que permiten los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos e incluso también ha aparecido en la luz pública la posibilidad de que las extinciones de contratos también se realicen perdón a través de sistemas de inteligencia artificial y de modelos algorítmicos incluso el propio cálculo de las indemnizaciones por despido se ha remitido en alguna de las reformas en las que estamos ahora hablando a esa posibilidad por lo tanto estamos ante una realidad cierta que afecta al entorno laboral en todo su conjunto porque y esto me interesaría también subrayarlo no solo afecta a la empresa y a la relación de la empresa en su seno con sus trabajadores sino que las administraciones públicas también están desarrollando sistemas muy potentes de inteligencia artificial en materia inspectora en la gestión de la seguridad social el otro día mismo participaba en unas jornadas en los letrados de la seguridad social hablándoles de inteligencia artificial en capacidad permanente es decir la posibilidad de que se establezcan sistemas de inteligencia artificial que ayuden a la determinación de esas situaciones los límites las posibilidades la situación en definitiva estamos ante una realidad que la inteligencia artificial invade todo lo social ¿qué añade o qué incorpora esta nueva realidad de este proyecto de reglamento? pues yo diría que varias cosas yo creo que la primera es un nuevo modelo de gobernanza de las relaciones sociales yo creo que esto es verdaderamente importante ya vamos a tener organismos especializados en esta materia en España ya lo tenemos la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial nuevas formas de regulación normativa recientemente se ha aprobado el real decreto 817 barra 2023 que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo del cumplimiento de la propuesta de reglamento lo que se han llamado los sandboxes regulatorios no vamos a experimentar antes de establecer regulaciones sobre las distintas materias por lo tanto nos tenemos que ir acostumbrando a que esto de la inteligencia artificial no solo es una forma de actuar sino también una forma de regular una forma de normar que va a crear nuevas categorías y nuevos instrumentos de regulación entonces las normas se aprobaban y entraran en vigor ahora hay que ensayarlas primero para ver si son efectivas si son eficaces y en eso tenemos que participar desde el punto de vista laboral además la nueva regulación es particularmente significativa lo ha explicado Maite muy bien y no me voy a detener en ello es decir los sistemas el enfoque del reglamento es un enfoque pasado en el riesgo es decir en los niveles de riesgo y cuanto más niveles de riesgo mayor intensidad de control hasta el punto de como muy bien ella decía de excluir aquellas situaciones donde los niveles de riesgo son inaceptables desde el punto de vista social porque incorporan técnicas subliminales porque permiten evaluar las emociones de las personas eso son inaceptables pero las cuestiones relativas a lo laboral se encuentran en el nivel de alto riesgo que es el nivel más elevado de control y de garantías que establece el reglamento y esto creo que es muy importante porque ello anuda al establecimiento de estos sistemas en materia laboral todos los sistemas laborales o prácticamente todos ahora lo señalaré se consideran sistemas de alto riesgo y por lo tanto pues indudablemente ese conjunto de garantías ese conjunto de instrumentos de tutela porque yo creo que es la gran cuestión las puertas del campo lo que tienen que hacer es impedir que se establezcan sistemas desmedidos de uso de estos sistemas y por lo tanto pues la realidad nos lleva a esta necesidad de establecer esos mecanismos de control como digo en los sistemas de alto riesgo dice el reglamento o va a decir el reglamento cuando vea la luz pues incorporan sistemas dice destinados a utilizarse para la contratación o selección de personas físicas especialmente para publicar anuncios de empleo específicos clasificar y filtrar solicitudes pero no solo eso no solo es selección también hay un apartado B que dice los sistemas destinados a utilizarse para tomar decisiones o influir sustancialmente en ellas que afecten a la iniciación promoción y resolución de las relaciones contractuales de índole laboral a la asignación de tareas basadas en la conducta individual o en rasgos y características personales por lo tanto prácticamente todo lo que está todo lo que abarca lo laboral está dentro de esa nación de alto riesgo yo creo que el reglamento en este sentido va a ser muy importante y va a tener un impacto ya digo muy significativo para todas las empresas que implementen sistemas de inteligencia artificial en su día a día voy concluyendo creo que la norma establece unos principios que como ocurre en materia de protección de datos son principios pero no son principios son verdaderas garantías para el cumplimiento y la efectividad de esas puertas a la inteligencia artificial que establece ese proyecto de reglamento esos principios son básicos y yo los voy a hacer brevísimamente en cada uno de ellos porque me parece esencial el primero de ellos que enuncia esta nueva propuesta de reglamento es la intervención y vigilancia humanas la idea del humano al mando es clave en materia de inteligencia artificial que el control último sea humano es esencial ya lo indicaba el artículo 22 del reglamento general de protección de datos y ahora se establece como una categoría a nivel de principio esa debe ser la base es decir el ser humano debe controlar el desarrollo de los procesos debe ser digamos así quien tenga la última palabra en el desarrollo de estos sistemas y por lo tanto en su control y por tanto este principio es el primero el principio de intervención y vigilancia humanas como no la solidez y seguridad técnica es otro de los principios que enuncia la propuesta de reglamento la privacidad y la gobernanza de datos no es casualidad es que la gobernanza de los datos el control sobre los datos el establecimiento de estos sistemas lo decía antes Maite en relación con la reciente guía sobre control biométrico en las empresas es decir esa evaluación es que es un elemento clave es que es una garantía adicional como la evaluación de riesgos en materia de prevención de riesgos laborales en definitiva esa idea de la privacidad y de la gobernanza de los datos son el corazón de todo este sistema hablamos de los sesgos pues el sesgo es el aire viciado de los datos que nosotros introducimos en los algoritmos y en los sistemas de inteligencia artificial sistemas operan sobre esos datos viciados y nosotros si respiramos de aire viciado pues contraemos virus bueno pues los algoritmos también lo contraen si el aire que respiran es un aire viciado por tanto la privacidad y la gobernanza de los datos aparece clara la transparencia es otro principio básico en materia laboral se insiste y es una de las de las novedades que se incorporan después de este último proceso de negociación donde se dice que los implementadores que son las empresas que incorporen estos sistemas de inteligencia artificial deben consultar con los representantes de los trabajadores el control el derecho de información el derecho de información colectivo individual se convierte en otro principio básico hay que conocer el principio de explicabilidad de los algoritmos y de los sistemas de inteligencia artificial es clave conocer acercarnos a él quizás no en su última razón porque en muchas ocasiones estos algoritmos o estos sistemas van a tener elementos de secreto empresarial pero sí acceder a su lógica en su funcionamiento la diversidad y la no discriminación la no discriminación algorítmica la igualdad algorítmica es otro principio clave también que subraya el nuevo reglamento y el bienestar social y medioambiental porque no olvidemos y esto aún ha aparecido noticias en los últimos meses muy claras que el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial lleva consigo un desgaste ecológico extraordinario estos sistemas articuló hace poco en relación con algunas de las plantas que tiene Google donde el efecto que producía sobre el río que circulaba a su alrededor era demoledor desde el punto de vista del efecto ya digo sobre el ecosistema por tanto realidades nuevas principios nuevos y yo concluiría con dos reflexiones uno la idea de responsabilidad alcanza un valor fundamental o sea cuando usamos un sistema de inteligencia artificial la responsabilidad la precaución el principio clásico de precaución hay que ponerlo en primera línea primero por un imperativo ético que es establecer modelos modelos de inteligencia artificial más adecuados desde el punto de vista ético segundo porque el sistema de responsabilidades puede ser terrorífico el sistema de sanciones que se establece en el nuevo reglamento llega a multas de hasta 35 millones de euros y el 7% del lo diré del volumen de negocio total anual bueno esto nos debe llamar la verdad que hay modulaciones en el caso de pequeñas empresas de empresas emergentes pero la idea de sanción está muy clara y también en el aire está y no hay que olvidarlo pues una propuesta de reglamento de adaptación de las normas de responsabilidad civil en esta materia ahí estamos todavía en debate sobre si va a haber dos directivas una sobre adaptación de responsabilidad civil en esta materia y otra sobre responsabilidad civil por daños defectuosos pero sea como sea el tema de la responsabilidad por los daños producidos como consecuencia de estos sistemas va a estar en el foco de todo este cambio por lo tanto otro elemento que también desde luego tenemos que valorar y muchos desafíos con esto concluyo que se nos abren al margen de todas estas reglas que va a pasar con los empleos como va a reaccionar los mercados de trabajo como va a aceptar esto a las profesiones a las cualificaciones profesionales pero creo que esto ya lo podemos dejar para otro día muchas gracias Maite vamos a tener muchas ocasiones porque el proyecto acaba de empezar magistral como siempre tu intervención Jesús no he dejado de parar te paras de tomar nota esa es la verdad me surgen muchísimas dudas muchísimos temas la primera por ejemplo es cómo se va a hablar y tú lo has dicho esta nueva ley de inteligencia artificial con el actuar normativa de reglamento de aplicación de datos que es muy restrictiva todos lo sabemos y que trasladarlo a la realidad pues se supone un verdadero dolor de cabeza para las organizaciones pero es verdad que sin una no se entiende la otra me surgen muchas ideas muchos temas pero lo que os digo vamos a ir avanzando con vosotros en el proyecto y además igual me quedo con una última reflexión que es la primera gran conclusión que has dicho y es que la intervención humana siempre va a ser necesaria el criterio humano siempre va a ser necesario en inteligencia artificial y por terminar os pongo una anécdota me llegó hace poco una nota de prensa en la que hablaban de los despidos decididos por una inteligencia artificial la IA nunca nunca va a exonerarnos de esa responsabilidad nos va a dar información puede llegar el caso yo no conozco todavía ningún algoritmo que se dedique a eso o que esté orientado a eso nos puede dar información orientación pero la decisión final y además gracias a esta ley será así será de las organizaciones una decisión corporativa y ya está así es que entre otras cosas eso es lo que queremos nosotros hacer desde el proyecto IA más igual empezar a quitar tanta paja que hay en torno a la inteligencia artificial e ir a la parte blanca la parte positiva a la parte que puede hacer la función de recursos humanos pues ese copiloto de la transformación de las organizaciones a través de una eficiencia y un foco mayor en las personas que ya lo tiene y sobre todo en el negocio gracias a todos tenéis la página web de IA más igual que es iamásigual.eu en la que podéis encontrar más información no os estamos pidiendo por supuesto que participéis con un proyecto que os va a costar dinero no está financiado con fondos europeos precisamente porque es un proyecto colaborativo esperamos vuestra participación abriremos además la parte de la plataforma de formación estará abierta a todos y tendrá por lo avanzo ya varios itinerarios uno específico para entender el tema de sesgos tanto de su vertiente más general como aplicada a inteligencia artificial una parte lógicamente para abordar todos los retos normativos el contexto actual y hacia dónde podemos ir y cómo puede ser su traslación la tercera es la propia tecnología cómo se tiene que hablar con los sesgos cómo se puede hacer una auditoría todas estas cosas y la cuarta y muy necesaria aunque menos comentada es cómo estos procesos hay que acompañarlos de una muy buena estrategia de comunicación interna y de un buen proceso de gestión del cambio lo hagamos en castellano porque la tecnología al final es personas es que las personas la quieran adoptar o no y en este caso no hay opción hay que hacerlo así es que esperamos ayudarlos a todos en ello Marisa si quieres cerrar tú como madre de la idea yo soy la digamos la madrina o algo así pero la madre eres tú nada este proyecto sin vosotros no podemos sacarlo adelante así que los que quieran participar en él que se pongan en contacto si tenéis algo que se está trabajando en materia de inteligencia artificial o lo estáis planteando a corto plazo pues poneros en contacto con nosotras encantadas de contar con todos vosotros nada más muchas gracias a todos especialmente a Natalia y a Jesús por el tiempo y el conocimiento que nos habéis transmitido y a todos por habernos seguido hasta ahora os enviaremos la charla grabada en vídeo así como las presentaciones que han compartido Natalia digo Natalia perdón Natalia perdona Natalia Jesús y nosotras mismas desde ya más igual un abrazo y vamos a comer porque la IA eso no nos lo va a quitar comer buen provecho hasta luego espero